¿Qué tal? Muy buenos días, estamos de regreso ya con toda la información acerca de las condiciones del clima en este martes. Y vamos a arrancar con la imagen que nos envía Satélite para platicarles que tenemos a varios sistemas que están generando condiciones de inestabilidad y presencia de lluvias en el territorio nacional. Tenemos a dos canales de baja presión, uno de ellos prolongándose sobre el noroeste y occidente del país, el segundo sobre el sureste y también a la onda tropical número 23 de esta temporada. Y estos sistemas están reforzando la entrada de humedad que proviene de ambos océanos, generando nubosidad y lluvias para algunos sectores de nuestra región del noroeste, para el occidente, también el centro y el sur de la República Mexicana. Además, sobre las aguas del Océano Pacífico, Eric alcanzó ya la categoría de huracán número uno, sin embargo, se encuentra muy alejado de las costas mexicanas, a más de 3.000 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Y Flossi, como tormenta tropical, también está avanzando muy rápidamente sobre las aguas del Pacífico, muy alejado, a más de 1.000 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, por lo que ninguno de estos sistemas está afectando directamente a la República Mexicana. En este momento tenemos 17 grados en Tijuana, 18 en Chihuahua, mientras que Monterrey amanece con un cielo mayormente nublado. Guadalajara, Jalisco, 17 grados, la Ciudad de México, tan solo 13 grados centígrados en esta mañana y Oaxaca reporta mucho sol con escasa nubosidad. Entre Tuxla y Mérida, las temperaturas cambian desde los 21 hasta alcanzar 27 grados centígrados. Y ya para el estado de Sinaloa, tenemos también condiciones de cielo cambiantes, de mayormente nubladas a mayormente despejadas y temperaturas que oscilan ligeramente entre los 27 y los 28 grados. Se prevé que el día de mañana en el puerto de Mazatlán vamos a amanecer con 26 grados y la máxima va a estar reportando los 33 grados centígrados, presentándose una condición de cielo mayormente despejada. Las mínimas para Culiacán van a estar cambiando entre los 24 y los 26 grados centígrados y las máximas van a estar alcanzando hasta los 38 grados. Y ya en Huamuchil se prevé que comencemos el fin de semana con nublados parciales y con temperaturas que van a estar oscilando desde los 24 hasta alcanzar 38 grados. Para Guasave, Sinaloa nos espera una semana también con condiciones de cielo muy contrastantes, de mayormente nubladas a totalmente cerradas el próximo día domingo. Y aquí los valores máximos se van a estar manteniendo desde los 36 hasta alcanzar los 38 grados. Y sobre el sector de los mochis, mañana miércoles mitad de semana va a estar prevaleciendo un cielo mayormente despejado, que va a estar acompañado de temperaturas que van a oscilar desde los 26 hasta alcanzar 35 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 9 horas con 21 minutos, puesta 22 horas con 18 minutos. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con 38 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 53 minutos. Hasta aquí con toda la información, me despido deseándoles que tengan un muy bonito martes.